Si quieres te puedes marchar, no te voy a aguantar, no voy a detenerte Pero si te vas, te vas, no te deseo mal, que tengas buena suerte No se lo que sera de mi, cuando no estes aqui, no me preocupate Preocupate y mejor por ti, no te amenaces mas, ya acabas de marcharte Y esta de mas, decirte que no hay regreso, no hay marcha atras Mi amor no tiene retroceso, deja eso, deja eso Si esto tiene su proceso, mami No se lo que sera de mi, cuando no estes aqui, no debes preocuparte Preocupate mejor por ti, no me amenaces mas, ya acabas de marcharte Y esta de mas, decirte que no hay regreso, no hay marcha atras Mi amor no tiene retroceso Esta de mas, decirte que no hay regreso, deja eso No hay marcha atras, mi amor no tiene retroceso Seguro, 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 seguro te quedaste en eso Si ahora hay otra que me quiere, y esta reza por lo nuestro Esta de mas, decirte que no hay regreso, no hay marcha atras Lo escuchas aqui, en Salsa y Timba, mi sello, que no hay mas nada Dale click Dale click Dale click Dale click Y esta de mas, decirte que no hay regreso, no hay marcha atras Mi amor no tiene retroceso Si ya tu serie se terminó Y la segunda temporada, en que la firma soy yo Tu estas loca vieja Si el charanguero no se deja Moraleja Ahora te voy a decir tu que mas no quisiste Tu muy mas Tu hay marcha atras Que boja Si te vas te fuiste Y dicen que el formato es crisis Ay Tu cuando te enteraste tu Que la farándula a mi me basaste por blu du Ahora te voy a decir tu que mas no quisiste Solamente tu No hay marcha atras Que boja Si te vas te fuiste Y de yo así Y amigue Si a mi no me importa nada Si para un charanguero Si para un charanguero Tu 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 Ay Tu no estas clasificada A mi que No A mi no me importa nada Eso Para un charanguero Tu no estas clasificada Si para un charanguero Si para un charanguero Tu no estas clasificada Si para un charanguero Tu no estas clasificada Suspensa Suspensa